Hace un tiempo, vamos a hacer un poquito de historia, cuando la autopista de la Plata a Buenos Aires pertenecía a Coviares, desde el Consejo Deliberante, en ese momento el concejal Luzardo hizo algunas presentaciones judiciales que tenían que ver con obras que no se habían hecho en la autopista de la Plata a Buenos Aires, que se habían prometido en el contrato, que estaban en el contrato y que definitivamente nunca se habían hecho. Por supuesto que fue a la justicia. La autopista de la Plata a Buenos Aires ya no es más, o no pertenece más a Coviares, en este caso pertenece a la provincia de Buenos Aires, está a UBASA, y a partir de la citación que se hizo desde la Corte Suprema, el hoy funcionario municipal titular de control urbano Gustavo Luzardo continúa para que estas obras se hagan. Por eso mismo estamos en comunicación con Gustavo Luzardo. ¿Cómo le va Luzardo? José María Oficina lo saluda. Hola José María, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es la situación. Bueno, sí, tal cual como lo comentaste, me convoca la Corte Suprema, y me dice si sigo o no sigo con la demanda, ¿no es cierto? Con el reclamo, sí, sí, sí. Claro. Bueno, por supuesto que yo accedí a hacer con el reclamo, porque si bien también no tiene la provincia, mi intención es que las obras se culminen, ¿no? Y no me importa quién es el que, yo no me fijé si era Coyales, si era el Estado Nacional, si era la provincia en su momento. Yo hice el reclamo para que se realicen las obras. Ahora pasó que considero que se están haciendo obras, ¿no es cierto? Porque se están haciendo el tercer carril. Pero bueno, yo si desestimaba el reclamo, no podía reclamar más. Entonces, me parece que yo tenía que seguir con el tema y seguir controlando que las obras se hagan como la bajada de Villaliza y las otras bajadas, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, tuve una situación, la verdad que el momento de llegar a la Corte Suprema es un momento histórico, ¿no? Porque no todo el mundo llega. Sí. Llegué con un reclamo, logré que la autopista pase a manos de la provincia, porque eso fue una gestión que iniciamos allá por el año 2010. Y bueno, ahora voy a seguir insistiendo para que se hagan todas las obras que están comprometidas, ¿no? Tenga quien la tenga, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que, bueno, me parecía que yo tenía que seguir. Y en este caso, lo que está pidiendo son algunas bajadas que se tienen que hacer. ¿Ha tenido la posibilidad usted de hablar con Gonzalo Atanasoff? Sí, sí. Con Gonzalo Atanasoff y con el ministro Alejandro Arlía, sí, sí. Bueno, casualmente ayer mismo hablé con Gonzalo y él está de acuerdo, ¿no? Me dijo que hice muy bien, que él también, la intención es que las obras se tienen que realizar y no hay motivo, o sea, acá nadie se tiene que enojar, al contrario, uno acompaña al vecino, la intención tanto del ministro como la de Gonzalo, es raíz a las obras. Yo fui que hizo la demanda, ¿no? No me pareció ético decir, bueno, me bajo de esta demanda porque la tenga la provincia. Me parece que yo estoy comprometido y tengo que lograr que las bajadas se hagan. Vamos por buen camino. Bueno, así que, pero bueno, supongamos que el día de mañana no haya intención de realizarlas por otro ministro que venga o otra situación. Yo sigo con el reclamo. Perfecto, perfecto. O sea que más allá de estar cercano políticamente, en este caso a UBASA, igualmente los reclamos lo siguen haciendo y en este caso la posibilidad de que prontamente, más allá de que pertenezca a UBASA o pertenezca a una privada, las obras que restan a hacerse en la autopista se hagan. Tal cual, tal cual, porque acá hay que juegas el vecino en este tema. Mis vecinos fueron los que me apoyaron, que me dieron inclusive material para que yo llegue hasta esta instancia y bueno, creo que es lo que corresponde, seguir con esto. Gracias por atendernos, eh. No, José María, al contrario, gracias a ustedes. Gustavo Luzardo pasaba por la mañana del 90.1 en la mañana de Región Capital a partir de esta presentación que había hecho cuando era Coviares en el día de ayer, recibió una citación, en este caso de la Corte Suprema.